El director de obras públicas del municipio de Jaltipan, Veracruz, comentó en entrevista que hace unas semanas comenzaron con la rehabilitación del alumbrado público en la cabecera municipal. Con esta modernización en el alumbrado, se busca tener un ahorro considerable en energía eléctrica, ya que las lámparas que fueron reemplazadas utilizan tecnología para reducir el gasto de luz. El funcionario municipal agregó que este recurso estaba autorizado desde el 2012, pero fue hasta este año que se liberó. En total son 72 luminarias las que fueron cambiadas. Y también ahorita en esto se nos permitió hacer la rehabilitación del alumbrado. Algunos nos preguntan por qué nada más en la zona centro. Bueno, quisiéramos poner la primera piedrita que tratar de morir, usar todo, pero hay que iniciar por una parte y qué mejor que la parte central de nuestra ciudad, que es la que nos invita a llegar al centro. ¿Cuántos metros dijo que son? ¿Cuántos metros o cuántos postes se van a poner? Son 72 luminarias. Sí, en algunos casos pusimos dobles, que era donde fueron en el cruce de Morelos y Galeana, también aquí en una parte del... aquí en el parque, precisamente, y es donde se aprovecha más y pueden ustedes también ver que sí hay un cambio radical en la iluminación de la noche. Para TBS Noticias, tvsureste.com